y el ganador a la mejor serie de contenido del año es para minecraft extremo y de repente vienes cantas con estopa y ganas dos es la jueza acción subete dónde está el niño prodigio como axo por si no habla sal hola 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 si no acércate aquí si no pasa nada muchas gracias la verdad es que no me esperaba ganar minecraft extremo honestamente los squid creo que había más probabilidad pero bueno dicen que los ciclos hay que cerrarlos como dios manda bueno y es una manera de finalizar una etapa aquí está exocer una persona que me ayudó mucho con el tema de minecraft extremo quiere decir algo nada que muchas gracias por contar conmigo tanto a rebond también como a tizen por incluirme en el proyecto y a ti por supuesto también por darme la oportunidad de poder ayudar a crear minecraft extremo 2 let's go que ha sido una locura la verdad también a todos los participantes que han estado también en la serie y a los administradores también por por haberla hecho posible a everón y y todo el equipo pues muchas gracias amigos gracias gracias una buena